Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flea de Facility que justo acaba de empezar una partidita y tenemos de bestia a quien exacta... Uy, al nivel 656, o sea, 59, cristal, por favor, céntrate, 659, que parece que ya no me sé los números 659 es la bestia y yo la acabo de escuchar... Oye, vale, 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 todo mal, cristal, todo mal, pero todo mal no para mí, precisamente Ay no, terrible situación, espérate, ay no, ay no, ay no, pero de verdad, ¿qué me pasa? Cierra la puerta ¿A quién me explica la situación esta? No estoy entendiendo lo que está pasando Ay, 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 no, ya señora, yo también estoy torpe, oh my god, o sea, no es que la bestia lo esté haciendo bien ahora mismo Es que estamos torpes o algo, no sé, ey, ah, vale, y si por qué nos salvan, por qué están tardando tanto si si había gente Tenemos ordenador arriba y abajo Estaba siendo bastante bien yo en hackearlo El de arriba, pero obviamente ya se me ha complicado y bueno, no solo a mí, al parecer No te lo creo, o sea, me la he jugado mucho desde luego, pero terrible Vale, no, no, entonces me quiero ir, entonces me quiero ir de aquí, socorro, espérenme, por favor Esto no pinta bien, creo que nos estamos dando bastante cuenta Es que hay ordenador y cápsula en las dos plantas, oye Casi no se puede, vale, yo voy a salvar a la otra persona Si es que sea posible también te digo Hola, ¿qué tal? Hemos pasado justo por ahí Ay, y aquí también tenemos No, hombre, no Pero, oiga, a ver, ya está, por favor, lo pido Un poco de tranquilidad Necesitamos ¿Vale? Dime que no salta por aquí ni nada, que no aparece Fuf, Dios mío, de mi vida y de mi corazón ¿Qué pasa? Ay, no te creo Pero esto es en serio Aquí atrás Venga, hombre, ¿cómo has llegado antes? No tiene sentido Esto no tiene sentido Me estoy estresando un montón Las cosas como son Y tenemos cinco ordenadores todavía Hay una persona, Lizzy, creo que es Que todavía no está Míralo, está hackeando Mientras todo el mundo aquí sufre Vale, vale, vale A ver, que por un lado está bien Quiero decir Necesitamos terminar uno de estos ordenadores cuanto antes Lo que el de arriba ya lo había empezado yo Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Ay Necesito Salir Cuando no dé el fallo Obviamente Porque si no Todo mal Perfecto Ay, no te lo creo Es que otro ordenador No, venga ya Están todos los ordenadores aquí Está arriba, abajo Arriba, afuera Y en mi cápsula No me vengas Con estas Si salimos vivos De esta partida Es que somos los mejores Oye Encima con la bestia El nivel más alto Que hay en En este servidor Ahora mismo Que no puede ser Ah, mira Yo pensando que había avanzado Como que un montón Ni mira lo que tenía yo avanzado Pensaba que mínimo tenía Que sé yo Un tercio Un cuartito Un algo Nada que ver Estoy escuchando a la bestia Y no sé ni dónde Pero estoy bastante estresada Gente, tenemos que quedarnos aquí Ay, no Ya hemos perdido a una compañera Vale, vale Vamos a Vamos a qué No sé lo que vamos Vamos a algo Aquí, aquí, aquí Corre, corre Corre, corre Jaquemos, jaquemos No, no, no Salimos, salimos Salimos No, pero por qué Me cierran la puerta Esa puerta Se tenía que quedar abierta Y le dio Y le dio Vale Vale No, no, no No, no Media vuelta Estamos un poco En la porquería Nosotras Es que soy mala Es que últimamente Para meterme por las rendijas Tardo cuatro horas y media Y no me sale bien la cosa Ay, por favor Vamos a ver si ahora Si hay alguien Yo he estado cerca Todo el rato Y me vas a decir Que ahora no tengo yo A nadie cerca Que me salve Vale, gracias Se agradece un montón Ostras De verdad, eh Vale, vale, vale Por aquí Sí No Le he vuelto a dar No, hombre Todo mal Yo no sé dónde Estén mis compañeras Pero me está dando La sensación Ah, vale Aquí justo había una Perfecto Entonces Vale, vale Lo van a salvar Supongo Quiero llegar a creer Que nada Le salva Oye, si estaban ahí cerca ¿Por qué tardan tanto? No entiendo Qué hacen mis compañeras Tardando tanto Si estaban en la puertita Misma No tendrían Que haberse ido Tan lejos Vale Gracias Golpe fantasma Ha tenido la bestia Venga Ya Para luego Darme a mi Desde cuenca No Lo siguiente Impresionante No, en serio Esta partida Terrible Terrible La estoy pasando Muy mal Pero por todas Las cosas Que están pasando Madre mía Oiga, vaya Se usted aquí Vamos a ver Si alguien Se anima A venir Gracias No, no Otra vez No Por favor Ojo Cuanto golpe Fantasma Está teniendo Vale Vamos a cerrar Vamos a ver Si podemos Un poco Avanzar esto Bueno Si lo avanzo Yo sola Voy a ir lento Ahí, ahí Liz Y te mando Un beso Un saludo Y un abrazito Enorme Muchísimas gracias Por llevar los ítems Del canal Se agradece Un montón No, no Vámonos 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 No vale la pena Volver a tener el lío aquí No, por favor Que no les pille Vale Necesitamos Ay Viene corriendo Tío De verdad Esto es terrible Ay Pues voy a morir ¿Eh? Esta persona Vale Pues nada O sea Estoy bugueada Con la bestia Encima Todo el rato No me puedo Ni mover Gente No me puede Capturar de nuevo O sea Somos conscientes De que no me puede Capturar de nuevo Yo no puedo Ir a salvar Pero ni de casualidad O sea Me vuelve a pillar Y yo ya estoy muerta Por muy rápido Que vengan Voy a intentar Encontrar Por lo menos Ah pues nada Iba a decir El otro ordenador Eh Para ir hackeándolo Mientras ellos Tratan de salvarse Y demás Porque como digo Soy la que menos vida tiene Entonces la que más Se la juega Voy a abrir la puerta Y a ver si así Por lo menos Conseguimos No me fastidia Que no lo van a salvar Pero salven a Lizzie Gente Nada Pues Lizzie muerto Yo pensaba Que iban a ir a salvarle Porque obviamente Teniendo yo menos vida Pues no me imaginaba Que esperas En que Fue yo Que se yo Vamos a ver Me va a venir Está aquí Está aquí Está aquí Señoritas Vengan Señoritas Vengan Vale Vengan por aquí Que tengo la puerta abierta Ya tenemos todos Prácticamente la misma vida Yo un poco menos Que ellas Pero tampoco Es que sea algo Demasiado Notorio Si Capturan a cualquiera Yo creo que ya Nadie llega Y Lizzie Que era la persona Que más vida tenía De repente Se murió Porque nadie Le salvó O sea No sé No sé Que estarían haciendo Pero En fin Fuerte desastre Vámonos 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 Nos quedamos por aquí Queda una persona Y espero que esté En la otra puerta Dios mío Mira a dónde está Pero a dónde se fue A dónde tanta vuelta No, 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 no Pero que estás No la estás viendo ¿Qué haces? Yo La verdad No comprendo A la gente Está viendo A la bestia Y sigue recto Le ha regalado La victoria Bueno, la victoria Su muerte Al menos Ha conseguido Congelado Eso se lo ha regalado Totalmente Porque a mí no me digas Que tú no lo ves Estaba yendo de frente O sea, a menos que tuviesen Los ojos cerrados Deberías de verlo Y da igual Que tengas lagos O sea, está ahí Estás aquí Y luego estás aquí Pero la bestia Se movía Justo delante De sus narices No sé Yo la verdad Es que No he entendido nada Las cosas Como son Me he rayado Un montón Yo lo he intentado Pero ha salido Como que me había extrañado La partida Vamos a dejar por aquí Sea como sea Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós